Morata Un regate impresionante Avanza hacia el punto de penalti ¡Qué genialidad de Morata! Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte En esta jugada es clave, primero la rapidez de pensamiento Avanza se las está apañando muy bien Hace gala de su repertorio Avañando muy bien Hace gala de su repertorio La centra rápido hacia adelante ¡Qué es eso! ¡Qué es eso!